Buenas noches. Señor Ero, buenas noches. Pasa, pasa. Quiero una vela sobresaltada. No, es que no oí llegar tipo un caballo. Es usted la señora de Proctora. Sí, es el hizo. Supongo que no se iban a acostar todavía. No, es que no estamos acostumbrados a recibir licita tan tarde de la noche. Entonces, bienvenido. Sí, por favor. Gracias. Toma asiento, señora. ¿Se me ha metido? No. Me trastorna el estómago. Aún tengo algo que llevar esta noche. Por favor, toma asiento. No les atrevo, pero hay un asunto de cual quisiera hablar. ¿Asunto del tribunal? No. Vengo por cuenta, pero llegando al edéctrico. Escúchame. No sé si estoy al tanto, pero... El nombre de su mujer ha sido mixto de culpa. Sí, pues a ver, nos acabamos de enterar. Nuestra Mary Warren lo dijo hace poco. Como saben, soy un extraño aquí. Y en mi ignorancia se ve a ser muy difícil informarme una opinión clara sobre aquellos que son acusados del tribunal. Por eso esta tarde, yo esta noche voy de casa en casa. Ahora vengo de casa de Releca Nurse. ¿Releca está acusada? Como perpita Dios, una persona como ella se ha acusado. Por embargo, se debe accionar. Espero que usted no llegue a creer, señor. Que no tiene que ver jamás loco con el diablo. Bueno, es posible. Señor Real, yo estoy seguro que usted no puede pensar una cosa así. Este es un grupo en que no te trae. Y una escuela de confinación mancha para denunciar a Cristo. Hay demasiada dirección para negar. ¿No te acuerdas? Yo no sé nada de esas cosas. Pero lo que sí no puedo creer es que una mujer como ella sea secretamente aliada con el diablo. Después de haber orado a Dios tan preocupado... Y ya me la lejos de ser acusada. Pensé... Pensé en hacerles algunas preguntas sobre el carácter cristiano de esta casa. Si ustedes lo permiten. Nosotros no tenemos a las preguntas. Pues bien. Estuve viendo en el libro de notaciones que lleva el señor Harris. Que raramente asiste usted al tiempo del domingo. Señor Herrera, yo no sabía que tenía que rendirle cuentas a ese hombre por ir o no a la iglesia. Mi esposa estuvo muy enferma durante el invierno. Así me dice. Pero oíste, ¿por qué no vino usted solo? Bueno, yo fui cuando pude. Cuando no pude me quedé en mi casa orando. Señor Proctor, su casa no es una iglesia. La teología que ha aprendido seguramente se me ha enseñado. Sí, también me ha enseñado que un ministro puede lograr a Dios sin tener cartelados de oro. ¿Qué cartelados de oro? ¿Qué cartelados de oro? Desde que construimos la cartilla. Elante de la Pono Santa. Los hizo Francis por sábado. Y jamás tocó el metal en manos más fuertes. Entonces llegó el señor Harris y por veinte semanas no predicó nada más que cartelados de oro. Hasta que los obtuvo. Y le digo, señor, yo trabajo la tierra desde que apunta el sol hasta que cae la noche. Y cuando veo mi dinero tan reduciendo hasta el cáncer, se resiente mi plegario. Se resiente mi plegario. A veces estoy pensando que ese hombre cree en catedrales y no en capítas de madera. Sin embargo, señor hombre cristiano, rega siquiera que esté con él. Dígame. Tienen ustedes tres hijos. ¿No es cierto? Para una, sí. ¿Y cómo es que solo dos están pautizados? No me gusta que el señor Harris ponga sus manos sobre mis hijos. No veo la gracia de Dios en ese hombre. Debo decirlo, señor Trump. No es usted quien debe decidir. El hombre es ordenado, por lo tanto la gracia de Dios está sobre él. ¿Cuál es su sospecha, señor mío? Yo puse el techo que está en esa capilla. Puse la puerta que está en esa... ¿No oí? Entonces esa fue una buena señal. Creo. Creo que tal vez se buscamos demasiado pronto ese hombre. Pero lo que no quiero que usted piense es que hemos querido destruir la delirio. Creo que eso es lo que tiene la mano. Hay un punto débil en su precedente, señor Trump. Un punto débil. Creo que hemos sido duros con el señor Harris, lo creo. Pero ciertamente aquí nunca nos amamos al diablo. Señora Procter, ¿conoce usted los mandamientos? Claro que sí. Hoy voy a destruir mi vida, señor mío. Soy una cristiana robota. ¿Y usted, señor? No, usted toca así. Pues repítanos, si desea. ¿Los mandamientos? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Matarás? Sí. ¿Lo robarás? ¿No adorarás a otros dioses? ¿No grabarás ninguna imagen para ti? ¿No utilizarás el nombre de Dios en vano? ¿No desearás los bienes de tu propio? ¿Mindicarás las fiestas? ¿Horrarás padre y madre? ¿No levantarás falsos testimonios? ¿Horrarás padre y madre? ¿Lo ha mencionado usted dos veces, señor? Sí, lo sé. ¿A lo del niño yo? ¿Lo ves, señor? Entre los dos lo sabemos todos. Creo que es una falta pequeña. Señor Procter, la etología es una fortaleza. De alguna fortaleza, ninguna crieta puede confiarse en el niño. Señor, en esta casa no hay amor por el diablo. Señor Procter, la etología es una fortaleza. Desean vos salud y buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que eres difícil. ¿Qué es? ¿Lo dirás? Yo no tengo testigos ni pruebas a menos que se crean mi palabra, pero... Si le puedo asegurar que la enfermedad que tienen esas niñas, nada tiene que ver con tu vería. ¿Nada tiene que ver? No. El señor Parris se encontró jugando en el bosque. Desenfermaron, se asustaron. Eso es todo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién se lo dijo? Adiós. Adiós. Si me lo dijo antes, usted llegó. Adiós. Adiós. Adiós.